Hola chicos Mirenme Soy un negro En total Miren este negro Por favor Hoy día amanecí negro Ok Así que no me digan nada Y bueno chicos Es que no sé tío Ay es mejor estar así Joder joder Vale vale empezamos la partida Este juego es igual A Pug Solamente Que estamos en celular vale Este juego tiene casi todo Igual a Pug O sea todo Es que literalmente es Pug Así que no podemos decir otra cosa Ojalá que no aparezcamos Negro pero si aparece Aparecemos negro No pasa nada Allá nos vamos a tirar No 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 Ahí no Sí porque No salíamos Ahí Venga entonces nos tiramos en un ratillo No 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 vamos a tirar ahí Sí joder Sí joder Madre mía Vale no aparecimos negros Así que eso es bueno Vamos a ir Vamos a ir ahí Vamos a ir ahí ya mejor Ahí vamos Venga listo bajamos Y ahora nos vamos corriendo También digo que aquí hay autos O sea Este juego es muy increíble Porque lo sacaron Igual a Pug Y eso me gusta mucho Vale venga Vale esto y esto Tenemos protección Venga ahí está Venga Joder Vale 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 Joder Vale no es que este pavo empezó a disparar Vale Y fue muy idiota Vamos a ir un poquito más despacio Venga 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 Voy a abrir la chave de ahí Vale por el momento No veo a nadie Vamos a correr para allá Vale Allá de seguro debe haber alguien Pero no tengo un arma Que tenga mira Así que rápidamente nos vamos a ir a esa casa Vale este es el lugar perfecto para campear Vale 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 Vamos a entrar por aquí Por aquí por aquí Por aquí Por aquí Ahí ya está ¿Qué hay? Un botesín Madre mía Madre mía No Joder tío Qué majo Oh Madre mía lo que había ahí Vale vamos a intentar de ver por aquí Sentí a alguien Sentí a alguien Sentí a alguien entrar a la casa Ya me loco pero sentí algo Vale 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 Esto requiere mucha concentración eh Madre mía como revienta eh Vamos a esperar aquí un toquitillo Le damos vivo 29 Una cifra sorprendente Vale 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 no sé si pararnos o quedarnos aquí Ay la zona segura Uy como me salió esa voz Vale creo que vamos a ir en auke en zona A zona segura Pero hay un problema Joderle la madre Acabo de ver a ella Vamos a esperar a que no nos vea A que se vaya No nos vio No te puedo creer Me estoy disparando al auto Se me hizo un momento Zetasio Yo iba a agarrar ese auto No me vio ¿Qué está haciendo? Eso tío, corre Pum Joder tío Si es que agarró ese auto Aquí viene una cosa azul Vale, vale, vale Rápido, rápido, rápido Este auto ya está reventado ¿No? ¿Está malo? No puede ser ¿Qué es Zetasio? En serio ¿Qué es Zetasio? No hay gente más guarra que él Es que no hay gente más guarra Tío Bueno, a pie nomás ¿Aquí no hay un auto? No, hay Cosas De bala No, es una mochila Joder No sé No sé dónde hay un auto Necesito un auto Ahora mismo No sé qué tanto Necesitaremos un auto ¿Vale? Vamos a llegar por lo menos allá Si llegamos Si llegamos Pero Para confirmar Agarraremos Nada ¿Vale? Iba a agarrar un auto Pero no No vamos a agarrar nada Un auto Vale Se supone que en esta ciudad Es zona segura Vamos a ver Vamos a ver hasta dónde está Vale Si me hubiera quedado como Un minutillo No Si me hubiera quedado como Veinte segundos allá Yo creo que igual Estaba a tope De que me De que llegara la Bueno, es que ni siquiera sé Coño, coño, coño Recarga, recarga Vale Vale Aquí estaba mi punto Donde yo quería estar Así que vamos a estar Por aquí en los árboles ¿Vale? ¿Será de muy campero? Sí ¿Será de muy protegido? Sí ¿Detrás de esta roca? Claro Así que Lo vamos a poner Estando aquí Yo creo que va a llegar Por aquí más de una persona Y la voy a ver A lo mejor no le disparo Porque Si disparo Se da cuenta Que yo estoy aquí Y me mata Yo sé cómo se ocupa esto HP Está lleno Creo que Si aprieto eso Me da más vida ¿Vale? Pero de momento Es que nunca ocupo Los botiquines Entonces Es algo que me perjudica Igual Vale Ay Incapaz Ya va Ya va Ah Porque hay agua No me la creo Vale Aquí hay agua Vale Aquí estamos Joder Ya pusieron La otra zona segura Vamos a terminar Como por ahí ¿Vale? Vale 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 Chicos Vamos a correr Vamos a correr Porque Esperaros Que necesito Ustedes me dirán ¿Por qué voy por acá? Porque necesito subir acá Vale En este puente No Hostia madre Estamos cerca De la De esta zona mala Lo vamos a decir Zona mala Porque En realidad No sé qué es Joder 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 Ve a alguien Toma Uy Madre mía Chicos Joder Tío Venga 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 Que con esta Si No sé por qué Disparaba Con la otra Joder Estoy al lado De la De la zona mala Vale Joder No Chicos Ya no podemos Quedarnos Tenemos que avanzar Sí o sí No podemos Quedarnos Coño de la madre Coño de la madre Coño de la madre Que lo matamos Chicos Joder No 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 podemos No me lo creo ¡Joder! ¿Por qué me arricardeaste antes, tío? ¿Por qué? No me lo creo, chicos Llegamos tan lejos Hasta 8 vivos Habíamos llegado Y este tío Está llegando a 6 Bueno, chicos Darle like si le ha gustado este video No olviden suscribirte si quieres Está en el top 30% Mira, viste, llegué al 8 Bueno, dale like si te ha gustado este video No olvides suscribirte Si quieren más esto, ¿vale? No olvides dejarme en los comentarios No pienses nada O sea, dímelo si tú lo quieres Y yo te lo subo Así que bueno, chicos Si quieren también un video de estos con Krikano Déjenmelo en los comentarios también Y si quieren ese video Quiero que dejen muchos likes en este Para que Para que ocupara Que nosotros subamos un video Y suba un video con Krikano Así que bueno, chicos Dale like si está activiéndome Suscribirte Y activa la campanita Para que no te pierdan Ninguno de mis videos Y lo dejaré en la descripción Como se llama el canal de Krikano A lo mejor, como yo digo esto Igual no hace falta Pero se los voy a dejar Por si acaso Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video